¿Se va a poner? ¿Súper chido? ¡Oh! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a hacer algo muy especial estoy con el señor Lenteja ¿Qué onda? Y ahorita vamos a ver a los chicos de Viajefest tenemos un tour con ellos ganamos afortunadamente un tour de Mezcales en el Turibus y va a haber una pequeña convivencia así que ahorita los vamos a ver estamos caminando en reforma en unos minutos ya vamos a estar allá así que ¡A chambear! Adivinen que ya llegamos con nuestros amigos de Viajefest ya los conocen seguramente Bueno, nos vamos a subir al Tour de Mezcales vamos a hacer un recorrido por tres mezcalerías de la Ciudad de México nos acompaña a nuestro amigo Brian que fue el que se ganó en la perfecilla ¿verdad? Sí, también hay otros chicos que nos van a acompañar si ustedes cuando ven este video les dan ganas de ir no se queden con las ganas vengan, un poco de circuleta de todos modos también les voy a poner el video que hicieron que está súper padre tiene todo súper explicado se los voy a dejar aquí abajo para que lo vean y pues ahorita vamos a empezar ya en un ratito miren ya dejó de llover y ya en unos minutos vamos a empezar la verdad miren ahí está el bello y sensual Touribus nunca me he subido en un Touribus va a ser mi primera vez y qué mejor que con los Mezcales y con Viajefes y qué creen ya vamos a subir ahí está el Touribus para entrar al bello de Mezcales ahí está el señor Lentejo con nuestra nueva amiga es italiana se llama Italia, Milano y cómo se llama tu página de Facebook Alma Viajera Alma Viajera también te llamas así en Instagram sí, alma viajera 8 les voy a dejar aquí abajo de todos modos los links para que chequen y pues vamos a ver ¿no? vamos a estar acompañándonos nosotros tres con Viajefes y pues ya vamos a subirnos ya nos están llamando estamos a punto de subir ¿emocionado? ¿estás emocionado? súper emocionado allá atrás anda Eje se anda escondiendo vamos a la parte de arriba está mojado creo pero va a estar chido, va a estar bueno ¿a poco no? ¿esto se va a poder? ¿súper chido? ¡súper chido! ¡súper padre! ¡súper padre! creo que estoy aprendiendo de los personalismos recuerden que siempre las cosas nos salen mal pues hoy no fue la excepción y pues vamos a tener que ir abajo porque ya empezó a llover otra vez mojense los labios básense el mezcal por toda la boca con la boca cerrada saquen el aire por la nariz y van a percibir ahí aromas y sabores herbales ahumados bueno al parecer ya llegamos a la clandestina miren aquí aquí es la clandestina vaya que sí está clandestina y pues ya vamos a entrar bueno ya estamos aquí en la primera mezcalería se llama la clandestina estamos aquí con todos esto me os juro está súper padre y vean esa vela que está allá ¿la puedes señalar? diario ponen una vela ahí y se va derritiendo ya vemos de qué tamaño está está increíble y pues ya probamos unos mezcalitos ahí ya casi están acabados nos dieron un poco de naranja y están súper buenos así que pues vamos a brindar ¿no? ¿qué te parece? brinda por ti imaginemos que que está brindando y este es humano y pues ya estamos en la segunda mezcalería vamos se llama el palenquito vamos a probar más mezcales aún y ya todavía no sacamos su mezcal porque ahí se la lleva sí, exacto ¿a ti qué te ha parecido el mezcal? no, me gusta y es la primera vez ¿verdad? sí y ya está hoy al tercer sí, ya, ya, ya tres mezcales, vean pero anda bien contenta sí, se ve y pues vean este pequeño mensaje que nos da esta mezcalería veanlo ustedes mismos espero para unas nalgas duras consume mezcal y verdura así que ya se la saben o sea, miren la verdad tiene un aspecto muy particular es como si fuera una pequeña casa está muy rústico la zona no, no es como una cabaña es como una casa de adobe, ¿no? tiene tejas en la parte de arriba está pequeño está muy cómodo el lugar está súper, súper bien ya pedimos nuestro guacamole con chapulines para acompañar este delicioso mezcal que se llama, ¿qué? ya se me olvidó arroqueño 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 dime qué tal está del día hasta ahorita este es el que más me ha gustado sabe bastante bien pues lo pasas bastante bastante bien con este con este mezcalito y está muy guapo y pues vamos a darle y bueno pues ya tenemos aquí nuestro guacamole con unas tortillas más tostadas y nuestros nuestros chicharrones estamos contentos estamos felices está súper rico ya lo probé y pues nos vamos a ver en un rato en la siguiente mezcalería ya estamos a punto de ir a la tercera mezcalería y ahorita trajimos la comida para llevar ya todos andan como felices, ¿no? unos andan como cerizones como felices nosotros andamos como ¿cuándo andamos, Chino? mágico eso está bien bueno es el guacamole que estábamos comiendo hace rato vean, tiene chapulines ahí las patitas tiene el cuerpo entero o sea está súper padre está muy cómodo tú mi complemento mi media palanca yo te quiero siempre es un sueño eres mi otra mitad ya que ves 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 la última mezcalería y nos dieron este mezcal que está helado completamente diferente a ver alcanzado sabe completamente diferente está buenísimo ¿cómo estás? y pues bueno ya salimos de esta última mezcalería súper contentos súper felices súper mágicos 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 pero pues la verdad es todo súper padre el día se los súper recomiendo porque vale mucho la pena se pasa el tiempo de volada y el guacamole lo tienen que probar sí, es lo más delicioso de la vida cuesta 140 pesitos palenquito el palenquito ahí el guacamole está delicioso está súper bueno te ponen tus tostadas con chapulines te ponen tus tostadas con chapulines o sea es como para dos personas ya acabó el tour ya es el final del día entonces estamos súper mágicos véanlo, véanlo vean su magicidad ya se me está pasando pero pero estuvo súper bueno el tour estuvo estuvo increíble mira tu sonrisa Ana anda increíble está súper feliz le gustó mucho como niña de 18 años literal ¿qué te pareció el tour? no, me cayó increíble sí me gustó hola ¿qué tal? ¿qué tal estuvo el tour? estuvo muy bien amiguito ¿no? aprendimos algo de mezcal los estuvo muy bien espero que les haya gustado también que he probado muchos mezcales hay mucha variedad para probar y esto apenas empieza ¿no? felices por su canal y echele ganitas gracias no de arriba a todo y ya llegamos al final de este recorrido estamos todos bien felices también a ellos ¿ustedes qué tal se la pasaron con todos? ay súper bien nos la pasamos muy bien nos da un poco de vergüenza de los de cantar en el carajoque no, 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 no nos vamos preparados obviamente pero si son los viajes mi amor espero la pasamos muy bien muchas gracias por acompañarnos como siempre por apoyarnos también muchas gracias y muchas gracias a ustedes también me la pasé súper increíble estuvo súper divertido súper padre me la pasé increíble los admiro demasiado gracias y son unas increíbles personas si no están suscritos a su canal en serio tienen que suscribirse tienen que ver todos sus videos pero seguramente ya los conocen así que nos vemos en el camino